En otras noticias, en el sur del país el autovagón reinicia sus actividades en la ruta Tacna-Arica-Tacna. Luego de cuatro meses de paralización de la estación ferroviaria, el autovagón Tacna-Arica-Tacna reinició su servicio. Lamentablemente hemos esperado cuatro meses, pero es todo lo que hemos podido hacer, por lo menos recuperar el servicio. Los horarios de salida del autovagón serán los mismos que antes de la suspensión, 5 y 45 de la mañana y 4 de la tarde. La capacidad es de 60 pasajeros y el precio del pasaje se mantiene en 10 soles. La carga que podrá llevar cada pasajero no podrá exceder los 25 kilos, aunque esto será evaluado por los funcionarios del gobierno regional de Tacna para ver si son necesarios algunos cambios. Los invito para que puedan hacer nuevamente uso de este servicio de transporte. Karen Ríos, administradora del ferrocarril, indicó además que esperan recaudar en este mes el dinero suficiente para ir pagando las deudas que tienen por los préstamos a los que recurrieron para poder poner en funcionamiento dicho servicio de transporte.